Desde la década de los 90, la tecnología de control de emisiones a nivel europeo ha sufrido una evolución rápida y constante impulsada por las directivas europeas de control medioambiental conocidas con el nombre de Directivas Euro. La función de todas estas directivas es la de regular la emisión de gases contaminantes de todos aquellos vehículos nuevos que se vendan dentro del territorio de la Europa comunitaria. Asimismo, estas directivas establecen también los niveles máximos de gases contaminantes permitidos durante las pruebas periódicas obligatorias a las que están sujetas todos los vehículos que circulan por el territorio europeo. La implementación de estas directivas ha conllevado importantes cambios tecnológicos en los vehículos a lo largo de los años, entre los que cabe destacar la creación de motores más eficientes y limpios, gracias a la utilización de sistemas de control de emisiones más sofisticados. En las últimas dos décadas, la evolución técnica experimentada por los sistemas de control de emisiones para automóviles ha sido dramática, siendo en los motores diésel donde se aprecia más este salto tecnológico. En el año 1992, fecha en la que entra en vigor la directiva Euro 1, el sistema de escape de un vehículo diésel estándar se componía únicamente de dos o tres silenciadores. Se trataba de un sistema de emisiones muy rudimentario que no contenía ningún elemento activo para el tratamiento de gases contaminantes, ya que para mantenerse por debajo de los límites máximos de los gases contaminantes estipulados por la directiva, estos no eran necesarios. Su único fin era mantener los niveles de contrapresión en valores aceptables para garantizar el correcto funcionamiento del motor a la vez que se disminuía el ruido del motor hasta valores estipulados por ley. Pasan los años y en 1996 entra en vigor la directiva europea Euro 2. En ella se restringen de forma significativa las emisiones de monóxido de carbono, por lo que se hace imprescindible la inclusión en el sistema de escape de los catalizadores de oxidación. Para su funcionamiento estos catalizadores requieren alcanzar una temperatura mínima de activación que es de aproximadamente unos 300 grados centígrados, por lo que se ubican cercanos a la salida del colector de escape. Cuatro años más tarde, en el año 2000, entra en vigor la Euro 3. Esta directiva recorta una vez más los límites máximos de monóxido de carbono, CO, separando por primera vez los valores de óxidos de nitrógeno, NOx, y de hidrocarburo sin quemar, HC, además de recortar nuevamente el límite máximo permitido de emisión de partículas sólidas a la atmósfera. En esta normativa, además, se comienzan a medir los gases desde el momento en que el motor se arranca y no 40 segundos después, como en el caso de las normativas anteriores. Esto fuerza a los fabricantes a construir sistemas de inyección más perfeccionados para poder cumplir con estos requerimientos. Comienzan a verse las primeras ondas lambda en vehículos diésel. Con la entrada en vigor de la Directiva Europea Euro 4, los valores límite de monóxido de carbono, hidrocarburo sin quemar, óxidos de nitrógenos y partículas sólidas vuelven a bajar de forma significativa, haciendo necesaria la introducción de tecnologías de gestión más modernas y eficientes. Estos cambios dan lugar a la implementación masiva de los sistemas COV2, los cuales incluyen sistemas de monitorización del rendimiento del catalizador. Para realizar esto, aparecen las ondas lambda de banda ancha que gestionan de una forma mucho más eficiente las mezclas aire-combustible. Al mismo tiempo, se estandariza el uso de la segunda sonda lambda a la salida del catalizador, utilizada para monitorizar el rendimiento del catalizador a través del consumo de oxígeno que se produce debido a las reacciones de oxidación que se dan en su interior. Cuatro años más tarde, en 2009, entra en vigor la Directiva Euro 5, la cual hace especial hincapié en la reducción significativa de los límites de emisión de las partículas sólidas que viajan en los gases de escape. Para lograr este ambicioso objetivo, aparecen los filtros de partículas diésel, también conocidos como DPF, cuya función es la de retener las partículas sólidas en su filtro interior para después quemarlas de forma periódica transformándolas en dióxido de carbono. Hay que señalar que a pesar de que la Directiva Oficial Euro 5 entra en vigor en el año 2009, la mayoría de fabricantes ya venían equipando sistemas DPF en sus vehículos con anterioridad. El sistema DPF se utiliza por primera vez como equipamiento estándar en el año 2001 por parte del grupo PSA en el Peugeot 607. ¡Gracias por ver el video! El 2014 entrará en vigor la Directiva Euro 6. Esta directiva pone su atención en la reducción drástica de los peligrosos óxidos de nitrógeno causantes de la lluvia ácida. Con este fin se han desarrollado modernos sistemas de control de emisiones como los sistemas SCR, sistemas de catalización selectiva por reducción de óxidos de nitrógeno mediante urea. Estos sistemas se conocen en el mercado como sistemas SCR con AD Blue. Estos sistemas transforman las moléculas de los óxidos de nitrógeno en nitrógeno molecular N2, que es un gas inocuo, presente en nuestra atmósfera en un 78% y agua. Para ello se inyecta AD Blue, que es un compuesto de urea al 34% y agua al 66% en el tubo de escape a través de un inyector justo delante del anillo mezclador que está ubicado a la entrada del catalizador SCR. Este anillo tiene una importante función, que es la de asegurar que las moléculas del líquido reductor AD Blue se mezclen de forma homogénea antes de entrar en el catalizador de reducción SCR para que la reacción se lleve a cabo de la forma más eficiente posible. Como hemos podido apreciar, el sistema de escape ha sufrido una gran evolución en el transcurso de tan solo dos décadas, pasando de ser un sistema mecánico de escasa complejidad tecnológica a uno de los sistemas más complejos y tecnológicamente avanzados de nuestros vehículos actuales. Esta evolución ha supuesto también un incremento significativo en el precio y en la dificultad de reparación de este tipo de sistemas, haciendo patente hoy más que nunca la necesidad de una formación técnica continua y de calidad que permita el acceso al mantenimiento de esta tecnología con todas las garantías. La compañía Walker es una de las empresas líderes a nivel mundial en el diseño, desarrollo e implementación de estos sistemas tanto para primer equipo como para el mercado de postventa. Por ello, y con el fin de acercar estos cambios tecnológicos a todos los interesados, hemos preparado este breve vídeo resumen. Desde Walker esperamos que os haya gustado y que os ayude a comprender mejor la evolución de estos importantes sistemas del automóvil.